Hola, hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Inés, soy una youtuber cubana que hace videos de mi vida en Cuba y en mi realidad como cubana. Familia, si eres nuevo por aquí o nueva, te invito a suscribirte al canal, tocando la campanita para que YouTube te avise cada vez que estés subiendo videíte nuevo y no te pierdas ninguna de estas aventuras. Entonces familia, para el día de hoy, les traigo un video muy interesante que sé que les va a gustar porque muchos de ustedes me lo han pedido. ¿Cómo es que en Cuba se compra ropa y zapatos? Tela a la marinera. Es bien difícil y complicado y sobre todo costoso. Si tú quieres saber el modo de cómo un cubano se compra la ropa, en qué moneda se compra, si la nacional, internacional, en VCR, en MLC, fíjate en este video que va a estar bien, pero bien interesante. Y en el día de hoy no voy a estar sola, voy a estar acompañada de dos buenas amigas que ya ustedes conocen, que han visitado muchísimo el canal, igual yo he visitado el canal de ellas. Así que si te quieres enterar de todo lo que va a acontecer en el día de hoy, fíjate hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle y nada, y participa en la aventura de Inesita, de tu youtuber. Así que nada mis amores, comenzamos. Así que vámonos. Para el cubano no es fácil, incluido comprarse ropa y zapatos. Te voy a mostrar la manera peculiar en la que el cubano se compra sus prendas de vestir y calzar. Quédate en este video para que te enteres cómo es que lo hago y cómo es que lo hacen la mayoría de los cubanos. Bueno familia, ahora mismo nos encontramos en la feria de Galeano. En esta feria te podrás encontrar diferentes tipos de calzado, de ropa, sandalias, de todo, cartera, monedero, de todo señores, de todo. Estas ropas son traídas de diferentes países, Panamá, Haití, México, y se trae a Cuba y se revende en ferias y hasta en redes sociales. Los precios que se manejan en esta feria sobrepasan a un salario de un trabajador común. El tema es que las personas que son dueños de este negocio también tienen una especie de inversión que tienen que recuperar lógicamente. Así que simplemente seguían por el valor del dólar, principalmente por el mercado informal con todo este tema de la inflación. Familia, en esta feria estuve preguntando diferentes tipos de precios. Lógicamente no pude dejarle el audio porque había música de fondo y YouTube me iba a tumbar por copyright y entonces decidí hacerlo en box of y así explicarle. Estuve indagando un poco de precios y los precios están sumamente carísimos, como ya les explicaba. Por ejemplo, un par de tenis está entre los $20,000, $25,000. Una salla está entre los $6,000, $5,000. Las blusitas oscilan entre $2,500, $3,000 al igual que los vestidos. Tienen un precio de $3,000, $4,000, $2,000. Todos son más de $1,000 pesos en adelante. Lo que costaba $1,000 eran con piñitos para niñas usadas debajo del uniforme. Así que imagínense los precios súper elevados que para actualmente poder comprarse una ropa hay que reunir muchísimo, muchísimo tiempo o un familiar del exterior te mande ese dinero o te mande la ropa. La mayoría de veces cuando el cubano sale a comprar ropa o zapatos es porque tiene un cumpleaños o tiene una fiesta o es su cumpleaños o es fin de año. En el día de hoy yo estaba buscando ofertas de zapatos porque yo necesito comprarle un par de zapatos a Fabián. Pero de verdad que estos precios aún no puedo pagarlos. Están excesivamente caros. Así que voy a esperar un poquito más y voy a reunir para comprarle un buen par de zapatos. Pero no solamente aquí en esta feria están caros. También vamos a estar visitando las tiendas en MLC para que ustedes vean porque dije bueno voy a buscar en la opción estatal. Voy a ir a una tienda en MLC y comparar si es mejor comprarlo en la tienda o en lo particular. Hemos llegado a la plaza Carlos III. Es un centro comercial grande con muchos departamentos diversos. Entre estas están las ropas. Vamos a estar comparando entre lo particular y lo estatal, precio y calidad. Vamos a empezar por esta parte del calzado y vamos a estar comparando precios, mirando calidad como ya les dije. He escuchado en ocasiones que como los tenis estos están demasiado tiempo aquí en estas tiendas porque nadie, casi nadie los viene a comprar. Tienden a despegarse y salen de muy mala calidad. En una ocasión fui a la tienda a comprar un par de tenis y el mismo vendedor me dijo mira espérate no te compres estos zapatos porque llevan demasiado tiempo y hay clientes que me han devuelto estos tenis porque se despegan. Es que llevan mucho tiempo almacenados en la tienda, nadie los compra y por eso es que se ponen así de viejos y con mala calidad. Pero también pueden ver los altos precios que tienen todos estos tenis. Miren 55 días, ningún trabajador promedio tiene un salario para comprarse este tipo de zapatos en estos altos precios. En ocasiones suelen bajarle los precios a estos zapatos porque ya llevan demasiado tiempo en el almacén y entonces ellos tienden a bajarles un poco el precio. Igualmente los precios son más de 50 dólares o el mínimo es de 30 dólares que nadie tiene un salario como este. Estas sandalias me sorprendieron porque costaron 3 dólares, es un par de chancletas, 3 dólares y bueno esta está en oferta, esta se puede comprar, están bastante buenas. Y bueno aquí van subiendo, va dependiendo también de la marca y de la calidad. Miren estas prácticas valen 12 dólares, 12.10. Yo siempre lo voy a estar dejando la conversión aquí abajito en esta información para que ustedes tengan una constancia y sepan. Y bueno familia, ahora vamos a entrar a la parte de ropa y también vamos a estar mirando precios y estar comparando y siempre sacando un aproximado de lo que cueste. En el día de hoy también vamos a estar entrevistando a dos buenos amigos porque también quiero saber qué opinan sobre este tema de la ropa que es tan contradictorio aquí en la isla y tan costoso. Quiero ver cómo se las arreglan para comprarse su ropa, su zapato, su outfit, como le quieran decir ustedes. Y por favor déjenme en los comentarios qué tal les parece este tipo de video. Si les gustó siempre coméntame y también coméntame en dónde ustedes se compran su ropa. Muchos de ustedes sé que se la compran por Temu, por Chain o van a tiendas de dólar o no sé. Déjenme en los comentarios porque realmente no tengo claro esto y quisiera saber. Triste, música, música triste. Filtro, filtro de lluvia. No, este es uno de los otros. Ok, bueno. Pero estos shorts que tienen caminan solos. Jenny qué cara es Jenny. Jenny es muy cara, mira esto. 47. 47 dólares. Esta es la marca Jenny. Jenny qué cara es. Jenny está muy cara. Por un short tu marca hay 47 dólares. Aquí estamos acá, vamos a ver. ¿Qué? 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 No, señores, no. Bueno, estas cositas están bien. Pero bueno. ¿Qué? 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 No, aquí yo creo que no voy a poder comprarme nada. Y en sí te pide lo que tú quieras que eso va por la casa. No, no creo que sea por la casa. ¿Y eso lo paga Jenny? Bueno. Ay, mi madre, qué va. Creo que para mi cumpleaños me voy a quedar sin ropa porque no puedo. No, no. Creo que no. Creo que no. La muchacha, la muchacha está muy interesante. Ja, ja, ja. Ja, ja. Y en sí te mira los bikinis. Estas es lo más importante de tu gente. Los bikinis. Ay, mira qué lindo. Ah, lo mucho que está bonita. Mi hija, pero para mi... A ver si lo Jenny que lo sabe. A ver si lo Jenny que lo sabe. No, Jenny se fue porque ni le pidieramos nada. Bueno, los bikinis aquí estamos. Ah, dice, no me llames, Jenny. Ah. Llámame. Jenny, código de descuento. Nada, seguimos. Ay, pero están lindos. No. Seguimos. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque si sigo aquí... No, ya seguimos porque... Me voy de aquí porque si sigo aquí me va a dar un infarto en miocardio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De la marca Sport, que significa que son de Sport, que no son de Salir, su perga, miren esta marca aquí, su perga fue una marca muy, muy, muy famosa. One hour later. Bueno, ahora vamos a preguntarle a mi amigo Darian, ¿qué tan difícil o fácil suele ser comprarse ropa hoy aquí en Cuba o cómo la consigue, a través de qué aplicación o a qué lugar frecuenta para ir a comprarse ropa? Bueno, entonces mi pregunta es, Darian, ¿qué tan costoso es la ropa que tienes puesta? ¿Cómo la consigue? ¿Cuáles son los precios? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, la ropa que tengo puesta. La ropa que tengo puesta es bien, es bien. ¿Por qué? Porque, a ver, el pullover, no sé, llevo un año, lo compré, no sé, cuando el dólar estaba en 200 pesos, el pantalón igual, me lo dejó mi hermano que me duró y los tenis, tengo que darle un poco de mantenimiento, me costaron igual, hace rato, 6 mil pesos. El problema es que la ropa de uno la hereda, y aparte de que la hereda la cuida demasiado, porque nuestros padres nos inculcan que nosotros tenemos que cuidar la ropa, y después pasa para el primo, después para el otro primo, que para el sobrino, pero bueno, cuéntame de los precios que hay actualmente con la ropa. A ver, la ropa actualmente depende, hay para todo, pero con un salario normal no lo puedes comprar. Porque esta gorra, esta gorra, por todo, 2 mil pesos. ¿2 mil pesos? Una gorra. ¿Más que un salario o un jubilado? Sí. Un pullover te sale 2 mil 500, 3 mil, 5 mil, un pantalón 5 mil, es decir, para uno tener una pinta, como uno dice, se puede gastarlo hasta 30 mil, 40 mil pesos en una sola moda. ¿Y un pato de zapatos que no es más esencial para trabajar, para salir? Están desde 10 mil hasta 50 mil, los originales como tal, pero sí están, hay de todos los precios. ¿Y es difícil para ti ir a un caraco, conseguirlo, comprarlo? Sí, a ver, existen las redes sociales y ahí existe el mercado. ¿Entiendes? A ver, tú entras a Facebook con zapatos y te salen mil opciones. ¿Y las ferias? Las ferias igual, están los puntos de venta y yo no compro en las tiendas MLC ropa porque es muy caro porque tienes que hacer la conversión de primera, tienes que comprar los MLC y entonces tienes que hacer la conversión y los precios no son muy elevados. ¿Y el MLC ahora mismo está? El MLC lo puedes conseguir en 280, 290. Es una locura. Es una locura. Bueno, Daria, muchísimas gracias por tu aporte y por el conocimiento para que todo el mundo sepa cómo es que... Concedimos la ropa. Exacto. Vamos a estar preguntándoles a Isaac qué tan difícil o qué tan fácil puede ser comprar esa ropa en la actualidad aquí en Cuba. ¿Cuánto te costó esa ropa? Eh... ¿Cuánto te costó esa ropa que tienes puesta? A ver, dame tu opinión. Bueno, a ver, en realidad comprar ropa aquí en Cuba es depende del estilo que tú uses, ¿no? Y así serán los precios. Como por ejemplo, a ver, esta camisa es de hilo. Esto fue comprado en una feria. Esto es trabajo artesanal, puramente artesanal. El pantalón, bueno, como pueden ver, le he arrepiado por donde quiera. Eh... Sí, también fue comprado en una feria, pero es traído de otro país. ¿Entienden? Entonces, ya lo que en otro país a lo mejor cuesta 6 dólares, 7 dólares. Eh... Cuando llega aquí a este país, el que lo compra ya quiere sacar el precio del pasaje, quiere sacar la estadía que estuvo en ese país comprando ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces el pantalón se lo compras tú a la cuarta mano, ¿ok? Así que ya imagínate los precios, son exorbitantes. Prácticamente aquí, para comprarte un pantalón como este, una persona que trabaje haciendo negocios, por aquí y por allá, se lo compra con el dinero que probablemente gane en una semana. Pero el que tiene un trabajo común. El que tiene un trabajo común no... no come entonces. Más o menos, ¿cuánto auxiliaría esta camisa que te compraste? Tiene esta camisa que la compras un peso. Sí, yo sé que la compraste hace bastante. Pero más o menos, ¿en la actualidad cómo está? A ver, mira, esta camisa, esto es un huevo. Esto es una camisa que viene con un short de hilo igual, es un rosado clarito, en algún momento lo podrán ver en alguno de mis videos. Y el huevo entero en su momento costó 25 USD. El huevo que eran, en aquella época eran 600 pesos. Ahora tú vas a la feria y a lo mejor no te dicen 25, pero te dicen 30 o 35. ¿USD? USD, sí. Y cuando tú lo llevas a la moneda de nosotros actual son... Saca la cuenta. Un momentico. Tú sacas esa cuenta, 35, a lo que es el minero actual aquí de nosotros, son ahora mismo 12.600 pesos. Eso no lo gana ni un máster. Ni... No sé explicar. Ningún profesional en juego. Ningún profesional máster preparado. Bueno, sí puede que algunos, pero un 2%, no, quedó un 1% de la población. Bueno, ahorita me estabas hablando que esa camisa la tenías hace tiempo. Esa es otra cosa que quiero preguntarte. Que nosotros heredamos la ropa de los primos, de los hermanos, de los tíos. Y cuando no se usa para andar esa ropa, la cogemos de trapito de cocina o de trapito para sacudir los muebles. Dime tú. Sí, es verdad. El cubano tiene vicio de guardar y reutilizar todo. Y sí, es verdad. El problema es que la situación que vive el cubano no nos permite vivir con ese auge de... No sé, como por ejemplo, por haber visto miles de videos que el cubano reutiliza las habas. Sí, sí, la reutilizamos porque mientras no esté sucia, la podemos seguir usando porque todo es difícil de conseguir. Exacto. Exactamente. Aquí venga y los precios de los zapatos. Oh, eso es un tema peligroso. Un tema complicado. Bueno, eso es una pequeña anécdota. Yo soy de la convicción de que mientras... Por lo menos lo que es en ropa y en zapatos. Vamos a irnos con los zapatos, no en la ropa. Mientras más pares de zapatos uno tiene... Cuando me refiero a esto, te hablo más de tres zapatos. O sea, cinco pares de zapatos, seis pares de zapatos. Más te duran porque tú no quemas un solo par de zapatos, ¿entiendes? Entonces, yo logré reunir... Eran ocho pares de zapatos de salir. Y increíblemente ya los tenía sucios. A mí no me gusta lavar zapatos. Y yo le dije, mi hermana me hizo el favor, ya estaba lavando y me hizo el favor de lavarme los ocho pares de zapatos. Durmieron toda la noche en la soledad de mi casa y al otro día por la mañana ya no había ni un par de zapatos. Literalmente me dejaron con tres pares de zapatos que yo tenía que nunca me ponía porque ya no me gustaban. ¿Sabes? Que son los zapatos que yo le digo, los zapatos de guerra. Que son los zapatos que son para mecánica. Vas a hacer una mecánica, me pongo los zapatos. Vas a trabajar a la pañilería, algo pesado, ¿sabes? Y me ponía esos zapatos, ¿entiendes? Bueno, me dejaron con esos tres pares de zapatos. Y yo tuve que, por necesidad, empezar a reunir dinero para comprarme un par de zapatos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué logré tener ocho pares de zapatos? Bueno, sí, yo me compré algunos. Pero yo tengo un hermano que vive en el exterior y él de vez en cuando me ayuda y nos manda a mí, a mi papá y nos manda algunas cositas. Y gracias a Dios y a eso, nosotros podemos tener cosas que otras personas no tienen actualmente, no tienen la posibilidad. Los tenis es una obrería, como tal decir, ¿viste? Pero aquí hay necesidad que hay personas que no tienen ni para mandar a los niños a la escuela con unos tenis mínimamente respetables. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por tu opinión, por darme esta entrevista. Por favor, vayan a suscribirse a su canal. Tiene un canal que se llama, ¿cómo? Isabel Tejero. Isabel Tejero. Y bueno, me preguntaban que por qué te dicen Isabel Tejero. A ver, explícola tú aquí. Bueno, mi segundo nombre es Aneiro. Y Michael, el hermano de José Michel. Siempre, cada vez que yo venía, él me decía, Isabel Tejero, Isabel, y al final se me quedó como un apodo. Aquí, cada vez que yo veo esta casa, nadie me llama por mi nombre. A no ser el idea cuando esté enfadada conmigo, que dejo algo sucio en la cocina. Siempre me dicen, Isabel Tejero. Y bueno, ya yo dije, pues pa'lante, Isabel Tejero, es una frase que no la tiene nadie. Y yo dije, bueno, por lo menos ahí, y así es como me llaman aquí. Así que, y de aquí surgió el idea de yo grabar YouTube. Así que, así se queda, Isabel Tejero. Gracias a mi cuñada. Gracias a mi cuñada. Bueno, nada, familia, estamos decidiendo, suscríbete a su canal. Por aquí te voy a estar dejando el enlace en este video. Te voy a estar dejando todos los datos por aquí. Y para que también nos sigas en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Todo eso te lo voy a estar dejando en la cajita de información. Así que, gracias. Chau.